A continuación, las experiencias comunitarias en la voz de Danixa Suárez. Hablemos de condominio. Hoy les conversaré sobre la autoestima en los condominios. El deterioro va haciendo mella en nuestros edificios. La dejadez, la falta de sentido de pertenencia y el tiempo, el implacable como dice la canción, va mostrando cada vez más el mal estado de muchas residencias de la ciudad, ante la mirada pasiva de sus habitantes. Si bien es cierto que el descenso en el nivel adquisitivo de los venezolanos ha sido violento en los últimos años, motivado a la situación país, también es cierto que la falta de mantenimiento preventivo y oportuno hace que la situación empeore. No es lo mismo solucionar un problema pequeño cuando apenas comienza a dejarlo avanzar y crecer, hasta que se hace impagable para el bolsillo de cada vecino. Entramos allí, aunque no nos gusta escucharlo, en la comodidad del venezolano, en creer que nos merecemos todo sin hacer el más mínimo esfuerzo. Y es justamente esa actitud la que ha acabado con este país próspero. La autoestima de los condominios está por el suelo y eso se ve reflejado en el aspecto de sus espacios comunes. En Venezuela, como lo hemos expresado en ocasiones anteriores, no existe la cultura de mantenimiento. Los edificios se construyen y todo queda allí, pero existe algo llamado mantenimiento preventivo, para el que solo hace falta voluntad, creatividad, planificación y en la mayoría de los casos poco dinero, porque no es lo mismo comprar un galón de pintura para retoques anuales que 10 galones, porque hace más de una década que no atendemos la pintura del edificio. Otro ejemplo sencillo es la jardinería, que se ha vuelto costosa. Hay numerosos casos de edificios donde los vecinos la abordan mensualmente, manteniendo sus espacios, esto ha sido terapéutico, relajante y ha unido más a la comunidad. Inclusive, como en el caso de Mérida, algunos hasta han realizado cursos de paisajismo en el jardín botánico, mejorando así su destreza. Pero como sucede cada temporada electoral, aparecen los proyectos y ayudas. En el caso de Mérida, se presentó recientemente por parte de un candidato del gobierno bolivariano, el plan Por Amor a Mi Residencia, para aquellas residencias antiguas de la ciudad, con más de 20 años deconstruidas, que se lleva a cabo en dos residencias piloto. Según la gerente de Fortalecimiento de los Servicios Públicos de Corpo Mérida, el plan cuenta con cinco ejes que comprenden la pintura de las fachadas, la demarcación de estacionamiento y electrificación, los servicios públicos, la impermeabilización, la recuperación y mantenimiento de áreas verdes y recuperación de los ascensores. Como se puede observar, abarca prácticamente todas las áreas de importancia de una residencia, cuyo manejo, según la Ley de Propiedad Horizontal, corresponde a la Asamblea de Propietarios, mediante gestión de la Junta de Condominio y Administrador. Nadie está en contra de las mejoras de un espacio común. Sin embargo, es importante respetar el debido proceso. Dado lo delicado de este tema, consultamos a la abogada Tibaira Altuve al respecto. Y ella nos indica que todo lo concerniente a la Administración de Bienes Comunes debe ser aprobado por la comunidad de copropietarios. Así, ese acto no requiera un desembolso económico como lo expresa el artículo 22 de la Ley. También está el artículo 23, que habla de las mejoras e indica que éstas deben ser aprobadas por el 75% de la comunidad. De manera, y óigase bien, que cuando una sola persona o un pequeño grupo, sea la Junta de Condominio o no, toman decisiones que competen a la comunidad en pleno, están actuando con abuso de derecho. Para concluir, mis estimados radioescuchas, ¿mejoras a nuestro edificio? Claro que sí, pero sin abuso de poder. El hecho de ser un beneficio no significa que violemos la ley. Toda mejora debe hacerse siempre respetando la Ley de Propiedad Horizontal y la Propiedad Privada, con la consulta y aprobación del 75% de los coros copropietarios del espacio. Ah, y una última sugerencia. Vamos a subirnos esa autoestima, a no dejar que las cosas caigan en el último estado de deterioro, para que vengan a rescatarnos. Vamos a realizar el mantenimiento preventivo a tiempo, y a no depender de dádivas políticas de ningún bando. Ya Venezuela ha tenido suficiente, y necesitamos mejorar. Eso empieza con usted, como ciudadano, haciéndose cargo de lo que le corresponde. Hablo para ustedes, Danitza Suárez. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com ¿Quieres más detalles? ¡Gracias!